¡Largaron! El competidor número 6 en la cuarta colocación lo hace el competidor número 9. Van a pasar por los mil metros ahora. Se van acortando las distancias siempre. El 5 en la vanguardia mantiene un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2. Que lo hace en el segundo lugar abierto. Lo hace el competidor número 6. Más atrás queda varios cuerpos. El 9 abandonaron la recta de enfrente. El 5 corre firme en la vanguardia. Mantiene un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2. Que se va arrimando al puntero. Un cuerpo de este queda abierto en el número 6. A varios cuerpos en la cuarta colocación lo hace el competidor número 9. Pasaron por los 700 metros. Siempre sin variantes. El 5 corre firme en la vanguardia. Enseña el camino. Mantiene un largo de ventaja sobre el número 2. Que va a ir en búsqueda del puntero. Tres largos de esto queda. Ahora el competidor número 6. Pisaron los 500. Siempre con el 5. Firme en la vanguardia. Con ventaja sobre el 2. Que lo hace en el segundo lugar. Y se aprestan los competidores a hacer ingreso a la recta final. Últimos 400 metros. Para el disco siempre el puntero. El número 5 enseña el camino. Se filtra por el lado de la entrevista. El número 2 se abierta las al competidor número 6. Últimos 300 metros. Para el disco siempre el 5. Corre firme en la vanguardia. Siempre con ventaja sobre el número 2. Corre todavía con ventaja sobre el número 2. Que no se entrega. Insiste por dentro. Últimos 100 metros. Para el disco el 5. Con ventaja sobre el 2. Que va a ir en búsqueda del puntero. Pocos metros para el disco. El 5 mantiene ventaja sobre el 2. Que no va a llegar. Y cruzaron el disco.